La bella cantante Patti Cantú ha sido una de las estrellas mexicanas que ha logrado sobresalir en el mundo de la música, pues su inigualable talento y fina belleza la han hecho ganarse una enorme cantidad de fans. El tema Afortunadamente no eres tú fue el que hizo que su fama despuntara hacia las nubes en 2010, y a partir de ahí se ha encargado de mejorar mucho el contenido de sus temas y de su estilo para siempre ofrecer calidad a sus fans. Sin embargo, a veces no basta con poseer los medios suficientes para ser querido por el público, pues suele ser necesario tener un, algo que sirva como inspiración, aunque a veces tal fuerza tenga que salir de los momentos más tristes. Así lo demostró Patti, pues en una entrevista al programa Suelta la Sopa confesó que está buscando mejorar como persona de ahora en adelante, pues así se lo inspiró un ser querido que desafortunadamente partió a mejor vida. Quiero encontrar felicidad constantemente en las cosas pequeñas. También quiero poderlo compartir y contagiar porque esa es la cuenta pendiente que tengo con Ricardo Cantú, que es mi sobrino, que murió hace menos de un mes. Patti explicó que el haberlo perdido fue un duro golpe en su vida, pero que decidió recordarlo con mucho amor y tomar todos los aprendizajes que tuvo a su lado para honrar su memoria, pues Ricardo era una persona sumamente noble, fue una persona cero protagonista en su bondad pero siempre estaba al pendiente de los demás. Lo hacía porque esa era su esencia desde que era un niño chiquito. Con información de de primera mano y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Comentarios. 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 Comentarios.